en este vídeo vamos a crear un club en la panorama league es decir la quinta división del fútbol inglés pero lo haremos con jugadores de máximo 16 años la idea principal de este episodio es saber cuántas temporadas son necesarias para conseguir la champions league con un equipo sub 16 sólo sabremos al final obviamente por otra parte vamos a usar inteligencia artificial para de esta manera crear los parámetros o establecer mejor los parámetros de nuestro modo carrera sobra decir que vamos a tener muy en cuenta el desarrollo de nuestros muchachos temporada tras temporada ya que vamos a intentar fichar los mejores sub 16 del juego todos los títulos que logremos conseguir obviamente serán tenidos en cuenta y también estos jugadores vamos a tenerlos muy seguramente en cuenta para en la próxima entrega del fiva 24 o el fc 24 como quieran llamar sin más que decir poderoso like suscríbanse y vamos a nuestra página de inteligencia artificial estamos en la página de inteligencia artificial tenemos chap gpt pero en este caso voy a usar google o bar de google que me parece mucho mejor me parece más actualizada es una página que no te deja con las preguntas no te dice que está o que tiene información sólo hasta 2021 nada de eso me parece que es muy completa siempre te contesta pues no sé si correcta pero al menos te contesta entonces vamos a hacerle algunas preguntas y en base a ello vamos a crear un equipo y a partir de ahí iniciar en la quinta división chicos hagámonos la primera pregunta en este caso podría ser una que ya las tengo preparadas digamos esta cuál es la ciudad más pequeña de inglaterra entonces vamos a ver qué nos dice a ver la ciudad más pequeña de inglaterra es wells que tiene una población de 12 mil 590 habitantes según el censo de 2011 wells se encuentra en el condado de somerset en el suroeste de inglaterra ojo la ciudad es conocida por su catedral que es una de las más bellas de inglaterra wells también es un popular destino turístico y cuenta con una serie de museos galerías de arte y tiendas muy bien ahora vamos a la siguiente pregunta podrías ayudarme a crear un club de fútbol en fifa 23 para representar a wells en el fútbol inglés claro que sí puedo ayudarte a crear un club de fútbol en fifa 23 para representar a wells en el fútbol inglés aquí están los pasos que debes seguir nombre del club wells fc ciudad ciudad de wells país inglaterra liga en este caso obviamente vamos a poner la quinta división y el estadio se puede llamar wells stadium los colores del equipo pueden ser rojo y blanco ojo bueno interesante el logotipo del club crea tu propio logotipo o elige uno de los prefabricados una vez que hayas ingresado a toda la información escrita tras la trata aquí ya nos da es cómo crear el club hay algunos consejos para ayudarte mira contrata buenos jugadores interesante miren desarrolla a tus jugadores jóvenes muy bien juega un buen fútbol gana partidos sube en la categoría ojo con un poco de esfuerzo puedes llevar a tu club de fútbol de wells a la cima del fútbol inglés o chicos que ya tenemos todo de aquí yo creo que ya abandonamos la inteligencia artificial que nos ha sido muy útil y vamos directamente al fifa para este episodio creo que me voy a ir con el señor antonio conte que creo que de momento está sin empleo entonces voy a hacerlo por este señor y me voy a ir a crear el club una vez lo tenga listo vuelvo con ustedes chicos voy en esta parte de la creación en la plantilla voy a dejar esta plantilla que es la más chiquitina que hay no la de media estrella muy jóvenes 10 millones de presupuesto por sí bueno yo sé que es mucho pero es que bueno los jugadores que necesitamos comprar no sepan que esta no es básicamente la plantilla focado a fuerzas básicas y lo vamos a dejar así ya quedó creada toda la plantilla muy poca creatividad en los uniformes en el escudo pero bueno la idea es esa muchachos veamos qué sucede con este equipo veamos estos son los porteros tenemos tres todos los jugadores tienen 16 años los he creado así para que esto tenga sentido no ahí está más o menos esta es la plantilla que vamos a tener inicialmente de nuestro recién creado club el wells fc el club que va a representar la ciudad más pequeña del reino unido y el club que va a conseguir la champions league en no sé cuánto tiempo el uniforme como dije no tengo a tuve mucha creatividad no soy muy bueno en esto tampoco cuento con mucho tiempo para estas cosas entonces pues ahí ahí vamos aquí de estos muchos se van a vender evidentemente y vamos a traer los jugadores que en nuestra lista de deseos que pueden ser alrededor de 11 a 15 jugadores no el 11 inicial debe ser con jugadores de 16 años también todos estos tienen 16 pero esos jugadores van a ser con potencial esta es mi lista de deseos lo que nos encanta en este canal ver la lista de deseos aquí tenemos a nuestros muchachos todos con 16 años saber resaltar que evidentemente estos son los mejores jugadores de 16 años que tiene el fifa 23 esto también sirve de digamos el tutorial para ustedes y andan jugando andan buscando perdón jóvenes promesas con mucho potencial estos son los mejores que pude encontrar y los traigo para ustedes otra cosa importante a tener en cuenta chicos es que estos muchachos como los ven pueden llegar a ser muy buenas opciones de cara fifa 24 oa fc 24 como lo quieran llamar para tenerlos en cuenta aquí vamos a ver su desarrollo ya tener muy muy en cuenta lo que suceda con ellos la siguiente entrega de fifa o de fc 24 y esports fc bueno como lo quieran llamar la cuestión es que aquí están esta es nuestra lista de deseos vamos a intentar traerlos pero pues evidentemente tenemos que vender y salir de al menos no sé cuántos jugadores unos 15 no mire cuántos hay aquí bueno los que haya primer fichaje inició este mercado segundo fichaje hay algunos que están un poco costosos y no sé si el presupuesto alcance tercer fichaje muchachos se me está complicando la cosa con el tema de algunos jugadores como prestianini por ejemplo porque son bastante costosos jugadores baratos y también algunos que se van como el señor logan trajimos a job bellingham grandísimo esperemos que sea igual que su hermano mejor el presupuesto no está alcanzando y voy a tener que comprar los más económicos en este caso este señor windsor a mí es defensa central como dije algunos jugadores como tal vez presión y ni perdón tal vez no voy a poder ficharlos porque el presupuesto no me va a alcanzar y estoy vendiendo jugadores de los míos pero al tener también 16 años pues no cuestan mucho en fin siguen llegando los baratos de procedentes de leverkusen bueno por 600 mil euros nuestro portero que tal vez llegue a ser el mejor portero del mundo ya veremos logramos fichar uno de los jugadores con más potencial 1.9 millones se ha logrado vender algunos de nuestros muchachos y ahí vamos como que acomodando el presupuesto y poco a poco vamos adquiriendo los jugadores que necesitamos si lleguen llegando a jugadores pero muy chiquitines cortis offer y viene de la bundesliga veamos qué pasa no sé si éste sea la estrella o vaya a ser la estrella el balón de oro de nuestro episodio pero es el más costoso hasta el momento este run y barja como se pronuncia creo que sueco pero no estoy seguro pero recuerden que sonó mucho para el real madrid esperemos a ver qué pasa otro mediocampista ofensivo el segundo con esto ya estamos perfectos este señor se nos pasó un poquito la edad estaba de 16 pero ya cumplió los 17 lo que significa que pero que me perdonen ese pequeño fallo no es mi culpa no es mi culpa tuve que sacar este señor a préstamo con opción de compra tenemos que comprarlo en lo que va en lo que avance la temporada muy bien así ha quedado nuestro equipo aquí tenemos el recambio este señor por aquí quedó este gran fichaje lastimosamente no pudimos traer a prestia ni ni nos tocó utilizar a kennedy de reemplazo nos quedamos al final con bellingham de pafundi grandísimo grey por aquí nos quedamos con este mona my o mona my ame y también hato y por aquí ofre en fin el esta es la suplencia estos son los jugadores con más potencial aquí pues uno de nuestras plantillas nuestra plantilla inicial quedan por acá y estos jugadores que vamos a ver cómo los vamos vendiendo algunos no porque es que me faltaría yo creo que o sea tengo que luchar por prestia ni ni y por un jugador que me interesa para esta posición tenemos el resumen aquí más detallado de todo lo que se hizo ojo chicos porque aún así vamos a estar pendientes al mercado de fichajes jugadores que estén por ahí libres con 16 años los vamos a traer los vamos a traer y vamos a intentar mejorar esta plantilla aunque ya está yo creo que con esto tenemos ya para divertirnos las próximas cinco o seis temporadas creo que no les había mostrado esto el estadio lo dejamos de diez mil o doce mil espectadores el color del estadio lo dejamos rojo pero de los asientos rojos también porque pues es más o menos los colores la cancha la hemos dejado muy normal y está la red roja en cuadros rojos y blancos bueno porque esto no tiene mucha relevancia la atmósfera quedó así cantos del público sonidos de gol a one o la igual creo que es está el de swan si nos robamos eso y también nos robamos esto del derby con creo que esto no tiene mucha relevancia pero pues darle más realismo y más diversión a esto no estamos sin presupuesto pero logramos hacer algo un poco épico digámoslo de esa manera sacamos en préstamo a prestia ni ni pero a corto plazo ya luego veremos que nos ayuden esta temporada porque la temporada no va nada bien va bastante regular muchos empates no hemos podido sacar adelante nada llega a préstamo por seis meses sí señor por seis meses por lo que resta la temporada esperemos que pronto podamos a final de la misma comprarlo no déjenme ver todavía si todavía tiene 16 años perfecto logré vender este señor que era de nuestros buenos de nuestros 11 inicial en un millón 250 mil euros eso es fantástico porque me ayuda muchísimo en el tema del presupuesto logro sacar otro préstamo este señor está fantástico todavía tiene los 16 no mentira este creo que ya se pasó sí señor de anus y todavía tiene 16 maravilloso y tiene 71 de media esto nos va a ayudar muchísimo por seis meses está fantástico lo mismo hicimos con este señor lenny lloro o lloro no debe ser lenny lloro este sí ya se nos pasó a 17 años termina la temporada y nos fue terrible por poder técnicamente habríamos descendido a la sexta división del lugar no me estamos entre los últimos tres quiero recalcar que en esta división no tenemos ningún torneo nuestro máximo goleador fue wilson y ocupó el noveno lugar nuestros jugadores en préstamo la mayoría se nos van a ir porque no tuvimos dinero suficiente para comprarlos afundí fue el mejor asistente de la liga miren interesante y nuestro portero ocupó el décimo lugar ejercimos opción de compra por este señor y recuperamos algo no perdimos del todo estos números son sencillamente ridículos en cuanto a goles me refiero hay dios pero creció seis unidades eso me gusta muchísimo este señor también creció cinco eso está fantástico presión y ni bueno se nos va a escapar por el tema del precio creció tres unidades para fundí por fortuna ya es nuestro mire cuatro unidades para este señor crecieron bastante la verdad está bastante interesante kennedy creció bastante pero creo que ya no va a estar con nosotros porque lo vendí chapman creo que volverá evidentemente este señor creció una unidad tres unidades para este portero que a tres tres partidos no más jugó no cuatro unidades para richards este week kings con cuatro unidades miren esta la plantilla que teníamos inicialmente no caballero también en cuatro unidades este señor creció tres unidades interesante hay que escoger uno de ellos para que sea nuestro portero suplente diuf con tres unidades y salí con tres unidades este señor jugó 18 partidos tres unidades muy bien great cuatro unidades también jugó diez partidos este solo jugó uno y en mona mike con un mona mike con tres unidades este señor dos unidades jugó poquito y jodd bellingham titular y ese año jugó 17 partidos tres unidades este señor pues si fue titular iba a estar muy complicado comprarlo dos unidades cuesta bastante este señor creció cinco muy bien esta defensa también creció cuatro lloro creció dos también va a estar dificilísimo comprarlo por y creció seis unidades interesante miren y este portero o nuestro portero creció también cuatro unidades ahí va ese fue el desarrollo de nuestros muchachos vamos a la segunda temporada y a intentar salir del infierno que es la quinta división mercado de fichajes y tenemos bueno más lista de deseos bueno algunos de los mismos voy a intentar porque ya tengo presupuesto suficiente voy a intentar comprarlo no sé si al comprarlo o al tener 17 años esté rompiendo las reglas pero pues tengamos en cuenta que la temporada anterior tenía 16 uno que si pudiéramos fichar y sería fantástico es el señor hendrick que lo tenemos aquí que aún no pertenece al madrid pero la venda real sí pero me gustaría tenerlo en este episodio por otro lado este señor de 27 de 17 años me gustaría fichar lo defensa central italiano sería una muy buena opción y también tenemos este gratis chicos ya saben que en el canal el lema es que gratis hasta un puño entonces me voy a ir primero con prestia ni ni porque me interesan lo de hendrick pues es que está debe ser brutal tener a hendrick en este proyecto al final llega por 3.2 millones procedente de vélez al fiel a un proyecto que puede ser hermoso pero que de momento pintaba este miguel on aparte bueno a coste cero pero tiene mucho medio 17 años y 77 de media había que atrapar los chicos no sé si hendrick tenga guau tiene un salario alto yo creo que va a ser el mejor pagado si tenga ese corte de cabello en estos tiempos este si debe ser el papá muy seguramente vamos a ofrecerle 4000 porque no creo que podamos pagarle 4800 pero si tenemos si es una oferta justa miren no sé si ese cabello lo tenga así de grande o bueno de crecido porque lo teníamos corto en fin veamos qué sucede con hendrick nuestro nuevo ficha caso nuestro nuevo 9 sí señor él va a ser el 9 evidentemente vamos a continuar otro ficha caso gratis ya dije gratis hasta un puño este señor desde el principio lo quería fichar en la temporada anterior no alcanzó el presupuesto ya tiene 17 años pero pues digamos que inició de 16 en fin ustedes dejarán en los comentarios si esto es trampa o no vaya esto es un jugador a su pero miren ya lo que dan 19 casi 20 millones si lo logró vender puede negociar se fue por 20 millones aunque yo creo que ya no podemos fichar más pero bueno en fin un jugador que llegó gratis 20 millones que llegaron al bolsillo y tenemos defensa para continuar para esta segunda temporada nuestra plantilla ha quedado así prestia ni ni enric este señor para fundir bellingham por aquí gray lloro a mei ofori y este acto portero seimen y estos señores como suplentes no sé qué vaya a pasar con este señor porque me sentí tumbado en fin es nuestro nuevo 9 y aquí tenemos ya nuestro wow yo creo que aquí voy a dejar creo que por este señor aquí perfecto vamos a simular esta temporada y veamos qué sucede podemos ir directamente a diciembre porque aquí no nos interesa nada vamos a darle a ver qué pasa buenas buenas noticias porque salimos del infierno de la panada malik el brasileño hendrick es el máximo goleador y mejor asistentes banner banner no sé que nuestro portero fue el segundo mejor bajo este muchacho voló voló realmente en esta temporada tres unidades también para este señor aunque no hubieron muchos cinco unidades para prestianini fantástico este señor cinco unidades cinco también para el señor banner banner debe ser van ellos lloro con cinco unidades también brutal seis unidades para un ford y este señor tres unidades que maravilla barcic urbach y no sé cómo se producirá esto nunca digámosle sí nunca el otro el próximo luca madrid cuatro unidades bien chico unidades que maravilla 44 unidades amé con cuatro unidades también muchachos que se les ha dado mucho muchos minutos cinco unidades y también desarrollo perdón entrenamiento personalizado no jugué los primeros entrenamientos para que de esta manera pues el resto ya poderlo simular este tipo se parece un poco a no sé cómo va al señor de gea en fin tres unidades para este señor que sólo jugó dos partidos nuestro aparente nueve pero que al final pareciera que no no sé por qué hendrick es este señor en préstamo y este señor también se fue a préstamo vamos a la tercera temporada y veamos qué sucede este wells fc va volando pasó como un volador por la cuarta división hendrick es el goleador y pafundi el mejor asistente nuestro portero ocupó el cuarto lugar miren este dato bien curioso pafundi es el goleador de esta temporada increíble guau este señor creció mucho por dios santo están volando miren esto este señor también que locura prestianini también fantástico cuatro unidades para este señor este señor creció cuatro que locura por dios santo miren los delanteros están brutales y el mediocampista pafundi también dos unidades para wilson que jugó sólo seis partidos tres unidades para este señor sal y bien chico en tres unidades no creció tanto es que es un carterano no este señor creció dos pero es que no hubo muchos partidos está quedando este solo creció unas que los delanteros no están dando opción chicos no está guau miren al portero por dios santo 8 unidades y 5 para este señor una unidad para me jato con seis unidades increíble estos muchachos son una completa locura tres unidades grey este señor sólo jugó pero porque tiene tan poquitos partidos 11 jodd beringhan interesante y se simuló ni no tengo idea qué pasó con él el portero suplente que no jugó chat man cuatro partidos cuatro unidades este señor mona me con tres unidades y los dos jugadores en préstamo qué locura qué pasó con job sería que se lesionó la tercera división también fue sólo un paseo 112 puntos aquí realmente la competencia es en qué temporada hacemos más puntos por dios nuevamente tenemos el máximo goleador que es en direct y pafundi también es el mejor asistente pedazo de temporada de este señor y nuestro portero fue el mejor de la temporada en esta tercera división brutal y al menos a hendrick le frenó el estancó en el crecimiento no creció nada máximo goleador en fin dos unidades para este señor pafundi este señor se mantuvo también dos unidades para el señor run y este señor el nuevo modric con cuatro unidades muy bien tres unidades para este diseño que es el capitán pero cómo es posible no cree y también con cinco unidades creció art juaner o banner con tres unidades ato con tres unidades para el neerlandés bianchi con dos unidades o for y con tres unidades de crecimiento muy bien sal y con tres unidades magnífico este siemen con tres unidades nuestro portero increíble amey con tres unidades jove bellingham pero por qué no está jugando jove bellingham algo está pasando con yo una unidad para este señor una unidad para el señor wilson también el señor lucas con dos unidades el sueco no están teniendo tanto el minuto estos muchachos tres unidades para este señor y chapman con dos unidades una unidad para este señor monoma y con tres unidades de crecimiento y por último el señor tezga con dos unidades algunos jugadores me sorprende más que todo el caso de bellingham chicos acabo de darme cuenta que cometí un error gravísimo y es que ya estamos jugando olvide que ya que teníamos carabao cap aunque no no hicimos nada bueno si hicimos pero no logramos ser campeones vaya un error gravísimo atentos en la próxima temporada porque tenemos todas las competiciones vamos a segunda división que lo cura la segunda división fue fácil para nosotros 99 puntos aunque todos hicieron artísimos puntos no miren el brainford con 95 y 89 para el fula interesante tuvimos copas pero quedamos muy atrás no hicimos absolutamente nada en el goleo pues no tenemos más bien hendrick ocupa el tercer lugar el mejor asistente nuestro fue el señor sueco en el cuarto lugar y nuestro portero fue el segundo mejor de la temporada hendrick con 44 partidos y 26 goles es el máximo goleador nuestro 9 3 unidades de crecimiento 2 para este señor no creció tanto presión y ni si se fue con 4 interesante este para fundirán y se fue con 4 salí con 3 el suplente perfecto este señor sino hendrick no le da mucha oportunidad lastimosamente se está quemando ese muchacho dos unidades para bagner que tampoco tiene o banner más bien que no tiene tanta actividad no pero si hubo 37 partidos interesante no creció un poquito por aquí este señor también tiene poca actividad tres unidades ato es máximo titular cuatro unidades este ofori no creció mucho a pesar de que hubo bastante dos unidades bianchi con cuatro mil en el canterano cuatro unidades para este señor y jude bellingham ya creció miren ya cuatro unidades mucho mejor porque tuvo más partidos por aquí vemos cinco unidades para este señor nuestro portero cuatro unidades para este señor grey con tres unidades perfecto amén con cuatro unidades chapman con una unidad y el señor hawk con tres unidades macaulgin como se pronunciará bueno no sé aún digámosle así una unidad de crecimiento no tuvo participación tres para este señor tuvo tres partidos este señor tres unidades no estuvo tan mal la cosa vamos a la siguiente temporada que no tengo idea cuál es pero estamos en premier viéndolo bien no nos fue tan mal en premier league no noveno lugar logramos hacer 58 puntos bueno no estuvo tan mal creo no tuvimos copas así que vamos directamente a los goleadores nuestro mejor goleador fue hendrick en el octavo lugar y nuestro mejor asistente wow décimo lugar para el sueco que no sé pronunciar su apellido y nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada no estuvo nada mal veamos hendrick fue el máximo goleador pero hizo poquitos goles 21 dos unidades de crecimiento prestianini con cuatro unidades perfecto el señor run y con dos unidades todos también para para fundir se estancaron un poco no dos unidades para este señor que suplente este lucas también con dos unidades banner con una sola unidad vaya no creció mucho bianchi con dos unidades este señor tiene una unidad jato tendría dos unidades de crecimiento bellingham creció solo uno jugó poquitos partidos e hice simulón chicos tres unidades para este señor que no jugó ni nada prácticamente hizo un gol cinco unidades para nuestro portero se estaba viendo un portero increíble dos unidades para este señor una unidad para lloro que no creció tampoco mucho wilson con una unidad amén con tres unidades sal y con una unidad y dos unidades interesante para el señor de los países bajos chapman con una unidad de crecimiento hoc nuestro portero suplente tres unidades este señor aaron se mantuvo y este señor dos unidades vamos a la siguiente temporada y tratemos de posicionar los impuestos de champions no voy a tener que hacer una pequeña trampilla porque es que estoy sin el lateral derecho bueno tengo uno pero no quiere crecer no quiere despegar y voy a fichar un muchacho de 21 años estos mis chicos tienen 22 podría ficharlo 21 viene de los 16 no como para que compaginen un poco una pequeña trampa chicos pero es que en serio me quedé no tengo un buen lateral derecho aquí rompí un poco la regla he traído a este muchacho es un canterano del leipzig 33.9 millones el fichaje sin duda más costoso de este episodio qué tal fue la negociación buenísima al parecer tiene 82 de mediano creo que tiene 81 realmente y tiene 21 años como pueden ver entonces pues nada va a ser porque como pueden ver o for y tiene 22 años pero se quedó en 78 esta es una temporada para olvidar chicos no hicimos nada sino empeorar bajamos un puesto en la tabla entiendo qué está pasando con este club por aquí realmente no hay que ver es nada 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 nuestro equipo es una desgracia en serio le fue muy mal esta temporada nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada bueno en fin veamos crecimiento estuvo un poco estancado ves que esta temporada una desgracia dos unidades para este señor este señor se mantuvo no creció presión inició una buena temporada mire creció bueno pero los goles son muy poquitos realmente 13 unidades para crey este señor también 13 unidades el tal vez el nuevo luka modris pero parece que no una unidad para este señor bien chico una unidad este amey con dos unidades o a mí se me o seis men cuatro unidades le fue bastante bien el portero dos para este señor briggs el lateral que fichamos esta temporada yo yo con una unidad ato con dos unidades tenemos un equipo muy grande pero no sé qué pasó banner con una unidad y este señor también con una unidad del sueco ya bellingham se mantuvo este señor también se mantuvo sal y también se mantuvo es que jugar un poco realmente es que esta temporada fue una desgracia total lo dicho la temporada para olvidar chicos ahí está estos señores pero no tienen protagonismo tienen minutos pues difícilmente crecerán este señor tampoco al final tuvo tantos minutos pésima pésima temporada esperemos mejorar chicos vamos a la siguiente por aquí todavía estamos lejos muy lejos no tengo idea cuál temporada es esta pero sí sé que es la mejor que hemos tenido hemos logrado ganar bueno han ganado varias ligas pero lo hemos logrado ganar esta que es muy pero muy o tal vez la más importante no por aquí en copas no nos va muy bien todavía realmente no hacemos nada evidentemente todavía no hemos llegado a esta sección pero ya casi alan es el máximo anotador de esta premier league pero el señor howland o no sé cómo se pronuncia este nombre el nuevo jalan el jalan danés no sé si ese fichaje ya se hizo efectivo en él en manchester united en la vida real en este instante en el que hago el vídeo perdón pero sí sé que aquí ya lo es y es un goleador nosotros nuestro máximo goleador fue presiden en el décimo segundo lugar el mejor asistente fue joao pedro y nuestro pafundi ocupó el segundo lugar a nuestro portero fue el mejor de la temporada fantástico la verdad es que presiden y es el goleador pero no es que haya hecho muchos goles tampoco presionadas estancó este señor si creció dos unidades nuestro 9 pafundi también creció dos unidades interesante este señor bueno dos unidades para el croata el nuevo luca modric por aquí tenemos dos unidades también para este señor briggs con tres unidades de crecimiento gray creció sólo uno nuestros jugadores que digamos que están bien pero creí que iban a explotar un poco más este señor también cree que iba a explotar más aunque no tiene tanta oportunidad no es titular no este señor muy bien una unidad lloro también grandísimo defensa que terminó a sus 24 años convirtiéndose en el capitán no sé si sea lo correcto wilson bueno era una de nuestras promesas al final bueno la llegada de hendrick arruinó sus planes o su llegada a la cima digámoslo así dos unidades para este italiano interesante joe bellingham por su rendimiento bajo lo he prestado y parece que las cosas siguen sin funcionar para el inglés tres unidades para este segment en nuestro portero fantástico bien chico en tres unidades y este señor verbal con dos unidades de crecimiento muy bien no jugar no tuvo tanta oportunidad pero bueno ahí va dos unidades para este señor dos para o for y el norteamericano y chapman se mantuvo con una unidad creció creció una unidad este señor pues nuestro portero sal y también fue enviado a préstamo porque se molestó no tenía los minutos suficientes este señor va ahí en préstamo y este wow miren cómo despegó este test girl interesante delantero de cara al futuro le fue mejor que al señor roi bueno en fin vamos a la siguiente temporada en donde estaremos en champions yo creo que con esta plantilla podríamos llevarnos la champions league si no es así pues repetiríamos estamos en octavos de final y vamos contra el barcelona veamos qué pasa partidillo de ida vamos de visita al cap now veamos qué sucede dos por dos lo podemos sacar adelante en casa partido de vuelta esta vez estamos en casa con toda nuestra titular y nuestra hinchada que nos apoya muchísimo perfecto cuartos de final un poco más cómodos no del todo pero sí un poco más sencillos como pueden ver cuatro por dos muy bien en el partido de vuelta yo creo que podemos sacarlo adelante tal vez sí vamos a hacer mis claro que sí perfecto semifinales contra el dormón vamos de visita al signal y de una por cuatro por dos maravilloso yo creo que esto no es necesario ir nuevamente hasta el signal yo creo que no perdimos pero aún así vamos al de final contra la roma vaya una final interesante chicos me hubiera gustado con un equipo un poco más fuerte pero pues no sé no sé ustedes qué opinen veamos el desarrollo de esta temporada finalizamos con el partido de champions con esta final y posterior a ello hacemos un pequeño resumen bajamos al tercer puesto de la premier league el sueño de ser campeones sólo duró una temporada pero si fuimos campeones de la community y ante el manchester fantástico por aquí no hicimos nada pero disputamos la final en carabao cap tampoco nos fue bien a ver no tuvimos el goleador tampoco en esta temporada cuarto y quinto lugar el mejor asistente fue foud en nuestro para fund y fue el segundo y nuestro portero bajo al cuarto lugar al menos por premier league goleadores en champions entre el segundo lugar y nuestro sueco run y y enric en el octavo y noveno lugar por asistencias el mejor portero de champions fue el del real madrid que no sé pronunciar ese nombre tan largo nuestro portero seymen se ubicó en el décimo segundo lugar a ver esta temporada prestigio ni hizo medio gol por partido básicamente miren 60 partidos 31 goles interesante dos unidades de crecimiento dos también para enric el enric con el cabello un poco raro tres unidades para este señor banner con one air banner debe ser una unidad este señor una sola unidad vaya semana jugó hartísimos partidos este señor se mantuvo porque está en préstamo briggs dos unidades muy bien el canterano este lloro también fantástico a tener muy en cuenta recuerden que con estos números que están viendo en pantalla bueno los canteranos no pero éste sí son a tener muy en cuenta en fifa 24 o en fc 24 porque estos son chicos jóvenes este muchacho al final no despegó tanto pero estos jugadores como digo chicos ese era uno de los objetivos también de este episodio porque ya estaba fifa 23 llegando a su final entonces sería interesante que irles echando el ojo a estos muchachos no de aquí vamos a sacar jugadores que seguramente nos van a ser útiles en fc 24 ahí como pueden ver me decepcionó un poco bellingham tal vez le faltó minutos más el interés por parte nuestra para con el chico porque realmente no destacó tanto aquí realmente ya ni sé cuántas temporadas jugamos vaya que loco no tengo idea chicos quiero ver cuánto quedó costando esta plantilla el más costoso es el señor presiden y con 221 millones por aquí también tenemos a este señor con 194.5 184.5 para este señor 145.5 que brutalidad 135 millones este señor el jato con 120 que locura por aquí también tenemos 115 millones para este señor burú tal it y 115 millones para bianchi briggs con 96 millones este señor con 67 que locura por dios 60 millones para este señor 52 para amigua me debe ser amén o amén como sea 46.5 para grey a for y con 336.5 jugadores que no crecieron tanto financieramente pero hay 26 millones 24 para este test que la tener en cuenta me gustó el desarrollo del chico a pesar de no tener minutos creció bastante no 23.5 20.5 para este señor y también tenemos al señor rory wilson yo y yo anteriormente lo había llamado roi no y es roi 17 millones para él este señor con el 15.5 6.5 para bellingham muy muy triste lo que pasó con este muchacho 3.1 la verdad era que ver en general de los jugadores con los que supuse que iba a ser más más dinero bueno iba a crecer muchísimo más al final hemos logrado crear una plantilla de mil 600 millones un poco más mil 611 millones para ser exacto una plantilla realmente costosa veamos a nivel club que sucedió cómo quedamos cómo quedan las finanzas del club a ver tuvimos ingresos por 509 millones bastante altos gastos de sólo 12 millones pues no hicimos más fichajes al final una ganancia neta de 497.1 millones el valor del club ronda los mil 740 millones de euros la proyección eran de un poco más de 2000 que locura veamos en el tema del marketing o de las camisetas más bien camiseta bastante fea pero se vendieron bastantes más vendidas son las más solicitadas presiden y pafundí y entre como era de esperarse la de error y no no sólo tanto en fin 6.6 millones de camisetas al menos en esta temporada o sea en estas casi nueve o diez temporadas muchas camisetas vendidas no en fin al final entregamos el club con un presupuesto de 129 millones muy buen presupuesto un total más bien de 639 millones como pueden ver ahí en la semana 49 que locura chicos ahora sí que les parece si vamos al partido que sería lo idóneo conferencia y bueno si vamos a la conferencia para rellenar un poco el vídeo para ver más bien qué dice la prensa guau el ánimo del equipo está bastante pues estemos cansados estamos igual de cansados no trabajamos duro para llegar hasta acá está un poco bajo el ánimo del equipo tal vez querían la liga no no nos afectan tiene que jugar tenemos tácticas efectivas chicos tal vez el hecho de no ganar la liga los tiene un poco tristes además que bajaron mucho en relación a la temporada anterior no del primero al tercer lugar vamos al terreno de juego y veamos qué sucede quiero que haya mucha transparencia en este partido ojo que estamos en el metropolitano última y tres minutos y con nuestra alineación titular porque finalmente no es que tengamos más preciosa la intro miren qué maravilla acabe resaltar que tenemos un mod aplicado no pero la intro es una maravilla me gustó porque el mod modifica algunas cintos les mete algunas cositas algunas imágenes de más bueno como para salir un poco de la monotonía no pero eso realmente no nos importa y el tifo se lo lleva a nuestro portero un alemán que podría ser perfectamente el relleno pero esto no es un reyendo porque no es un canterano pero podría ser el reyendo de ter stegen o del señor manuel novia ahí está perfecto está bueno está esta cinemática si siempre está cuando jugamos en el metropolitano quién es este señor lo conozco lo conozco pero ahora mismo se me va el nombre perfecto mire me encanta realmente está la cinemática de ojalá en el próximo fifa o en el próximo fc 24 incluyan estas cinemáticas para todos los estadios porque sólo están en el metropolitano mientras estos señores se acomodan mientras hacemos los actos protocolarios quiero invitarlos a que en el comentario fijado me dejen algún reto similar a este algo así interesante que en el que utilicemos inteligencia artificial en el que hagamos cosas realmente complicadas ahí está hendrick miren qué maravilla de jugador de ser nuestro no quedó el todo bien creado está muy bien texturizado pero no creo que le quedó tan parecido yo creo que vamos al partido dejemos la chachara ya saben poderoso like y concentrémonos porque este partido puede ser difícil la verdad es que al principio el partido estuvo muy dominado por parte demuestra tuvimos hasta tonterías incluso como ésta pero para ser honesto hubieron muchas ocasiones desperdiciadas buenos tiros aquí el señor prestiani que no sé por qué todo el episodio decido pues le he dicho más bien prestianini no sé me equivoqué chicos y hasta ahora caí en cuenta que lo estaba pronunciando mal en fin más ocasiones minuto 33 cendrick hendrick iba a ser la figura de esta noche pero también iba a ser tal vez el más odiado era que eran cantidades se contaban por día 10 las ocasiones de hendrick y sólo hasta el minuto 45 finalizando el tiempo de reposición del primer tiempo llegaría el primer tanto incluso el mismo era consciente que se estaba haciendo un poco tarde para anotar debido a la cantidad de ocasiones que había tenido durante todo el partido miren todas llegaban de la misma manera aquí por poco si se duerme se le quitan o logran digamos bloquear su intento de gol no terminaría el primer tiempo el mejor puntuado 7.2 para hendrick era de esperarse vamos al segundo donde llegarían más y más ocasiones miren está tan clara y por desgracia se va afuera chicos estuvo muy cerca la vieja pero no fue así seguirían más oportunidades nuevamente hendrick que por poco se jala un golazo como dije este muchacho iba a tener una noche fantástica pero no con tanta suerte siguen las ocasiones de hendrick pero nada que entra ese balón muchachos una más una más miren qué calidad la que tuvo este muchacho para definir para quitarse los rivales de encima pero nuestro ellos también tendrían ocasión pero la verdad es que dominamos muy bien el partido todo iría a vernos no seríamos capaz de sacar el partido adelante pero el minuto 90 llegaría este error garrafal por parte de nuestro portero una entrega tonta ridícula no la puedo entender pero sucedió chicos miren increíble lo que falla este señor o lo que regala nuestro portero nos porque dejó el editor ese toda esa intro y toda esa celebración en fin chicos ahí está tendríamos que ir a 33 perdón a 15 y ojo que el minuto 120 prácticamente ya llegando al final llegaría nuevamente nuestro brasileño favorito en este partido hendrick hendrick nos regalaría después de tantos intentos tantas ocasiones nos regalaría el segundo tanto que nos daría esta champions league porque ya una vez tocaran el balón en la bueno en el punto de salida se terminaría el partido se acabaría el reloj diría no vamos más y en este caso el wealth fc es campeón o sería campeón buena definición me gustó mucho como lo de lo hizo hendrick no tenía casi ángulos estaba quedando sin ángulo y entre el portero y el poste logró meter un muy buen balazo digo yo porque le pegó bastante bien ahí está celebra feliz el brasileño esto como dije sería suficiente para coronarnos como campeones absolutos de europa y de el objetivo de este episodio era conseguir una champions con chicos de 16 años fueron necesarias nueve temporadas y mal no estoy bueno creo que bastantes no iniciando en quinta división chicos qué les parece si vemos un resumen chiquitín de lo que hicimos con estos muchachos y mientras ellos celebran no evidentemente y con esto finalizamos el episodio vamos a hacerlo conseguimos cinco ligas bastante bien creo yo aunque ligas chiquitinas pero las conseguimos community shield conseguimos una pero el fake cap y carabao cap no conseguimos ninguna champions una esto nos da al final un total de siete títulos conseguidos en nueve temporadas bastante flojo juzguen ustedes tuvimos el goleador al menos tres ocasiones el mejor asistente en cuatro ocasiones y el mejor portero en culminaciones al balón de oro no tuvimos lo que significa que no tuvimos tampoco balones de oro por desgracia el valor final de la plantilla fue de 1.600 millones un poco más plantilla bastante costosa y más o menos entre 24 y 25 años fantástica creo yo al final el presupuesto quedó en 129 millones recuerden que iniciamos con 10 la verdad es que dejamos un club bastante bastante rico y con una proyección bastante amplia debido a que como dije jugadores de entre 24 y 25 años 26 como más este ha sido el final de este episodio hasta aquí llegó yo espero que ustedes también estén justo en esta parte del vídeo les agradezco por llegar hasta acá por favor les repito déjenme un el reto o algo así similar en el comentario fijado que los voy a estar leyendo poderosísimo like adiós